... Vea por primera vez en televisión La Mujer Judicial con la actuación de la bella Olivia Collins, Mario Almada y Arturo Peniche este lunes a las 8 de la noche en el cine mexicano de su Canal 22 Jorge Rivero y Jaime Moreno son dos tipos musculosos y bien parecidos que se convierten en rivales por el amor de una escultural mujer No se pierda esta sexy comedia para adultos Erótica con Jorge Rivero, Jaime Ramos y Rebeca Silva Este miércoles a las 6 de la tarde por su pantalla 22 Si piensa que tener teléfono está fuera de su alcance Debe saber que con línea económica de Pacific Bell familias que califican como de bajos recursos pueden obtener servicio telefónico a mitad de precio desde 2.23 al mes Solo toma unos pocos días y no se requiere depósito Llame gratis al centro hispano y pida línea económica de Pacific Bell Es hora de poner las cosas en perspectiva Bueno, Pacific Bell, la estrella de la superación Reportando del traficóptero Jorge Harry Hoy me acompaña mi papá ¿Y desde qué veo por qué nuestra gente necesita a los defensores? 1-800-636-3636 Con años de experiencia en accidentes de motocicleta y de autos ¿Podrían ayudar al conductor y sus pasajeros lastimados consiguiéndoles un médico y la máxima compensación monetaria? Sin cobrarle hasta que gane su caso Llame al 1-800-636-3636 Porque accidente más 1-800-636-3636 es problema resuelto Cuando yo esté grande va a ser un policía igualito a esos policías que están ahí Una policía debe ser honesta Tienes que ser una persona comprometida Está en mi corazón ahora ¿Haciendo números? Sí Pues cuenta con el gran evento Toyota Arriendo un tercer por solo 149 al mes O compra cualquier Toyota a un precio magnífico Tu concesionario te dice que sí La frontera entre México y Estados Unidos Es el lugar en donde se desata la sangrienta guerra de pandillas No sé si están enterados Pero aquí no nos gustan los mojados No soy mojado Yo nací aquí, sheriff Y tengo los mismos derechos que usted Miguel Ángel Rodríguez y Patricia Rivera En esta película llena de acción Con el odio en la piel Este miércoles a las 8 de la noche Por el cine mexicano de su Canal 22 Hay muchos casos incurables Su cuerpo está lleno de dolor Los médicos no dan con su enfermedad Los medicamentos no le hacen efecto Pare de sufrir Domingo 28 de agosto Reciba la curación divina Reciba absolutamente gratis El pañuelo consagrado con el Salmo 91 Esta ceremonia especial estará presidida Por el Obispo General Pablo Roberto Domingo 28 de agosto Únicamente en Los Ángeles a las 9 de la mañana Sí, padecía mucho de insomnio No podía dormir Y tomaba medicina todas las noches Y luego me dolía mi nuca Y amanecía muy nervioso Y no tenía trabajo Pasé un año sin trabajo Pasó un año sin trabajo Sí Pero después que vino a la Iglesia Universal Gracias a Dios vine a la Iglesia Universal Y el primer día funcionaba ¿Y ahora está trabajando? Hoy estoy trabajando Sí Hoy está trabajando Sí, estoy trabajando Iglesia Universal En el 307 South Broadway Antiguo Teatro Million Dollar Esta es KWHY Televisión Canal 22 Los Ángeles Juan Valentín Arturo Martínez Jr. En una película llena de acción y de aventuras No se pierda Un hueso duro de roer Por primera vez en televisión Este domingo a las 8 de la noche Por el cine mexicano de su Canal 22 ¡Ey! ¿Qué? Mira cuántos Extra Value, míos Solo nos dieron un precio Ah, ponlo en el Big Mac Bájalo Espera Lo mejor va en el Quarter Pounder con queso ¡Súbelo! Ahorra cada día en McDonald's El Big Mac Dos Chis Burgers Quarter Pounder con queso O el Bachique Extra Value Bill Cada uno a solo 2.99 ¿Qué crees? ¡Muy bien! ¿Bien qué? Lo que quieres aquí está En las McDonald's de hoy Como toda madre Pues quisiera lo mejor para mis hijos La enciclopedia británica presenta Una lista de deseos de los padres Yo quiero que mis hijos reciban la mejor educación Yo quisiera que mi hijo fuera ingeniero Cada padre tiene una lista de deseos para su niño Y con la ayuda de la nueva enciclopedia británica Muchos de esos deseos se pueden convertir en realidad Enciclopedia británica es una colección de 32 volúmenes de referencia Que le darán a su niño una importante ventaja Durante sus años escolares Para más información sobre la nueva enciclopedia británica O enciclopedia hispánica O enciclopedia hispánica Si a su familia le es más cómodo leer en español Llame ahora y obtenga este folleto a colores gratis Y cuando usted examine en su hogar la enciclopedia hispánica O la británica Obtendrá también gratis un juego de 3 volúmenes de referencia Uno tiene que educarse lo principal Para obtener el folleto informativo Llame ahora al 1-800-352-4040 Desde hace 18 años Mi padre el capitán Echeverría les dice Nadie huela más barato Compren las Panamericanas que tengan su imagen El año pasado vendimos 400 mil boletos por 90 millones Tanta gente no puede equivocarse Llámenos al 250-8700 Porque a México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador Lima, Lapa, Río, Santiago y Buenos Aires No es posible Nadie huela más barato Adriana ganó 777 dólares el mismo día en que recibió su talismán El talismán de su suerte Cubierta con una gruesa capa de oro Le trae todo el poder de la pirámide y la suerte de sus sueños Junto con el talismán de su suerte Usted recibirá completamente gratis Una lectura personal basada en la posición de los astros En el momento de su nacimiento Esta lectura extensa le enseñará lo que dicen sus astros Sobre su suerte, el amor y su éxito en la vida Ninguna otra persona en el mundo recibirá la misma predicción Que corresponde a usted Para tener buena fortuna Pida el talismán de su suerte Y recibirá gratis la lectura personal de sus astros Llame gratis al 1-800-453-4487 1-800-453-4487 Repito 1-800-453-4487 Nadie hace el pollo tan rico Como el pollo loco ¡Tan rico! Es que en el pollo loco Los asomamos y lo asamos según la receta mexicana original Y ahora Compre un combo de 8 piezas Con 2 platillos adicionales grandes Tortillas y salsa Por solo $9.99 Original o adobado en salsa BBQ Ideal para el picnic o la cena Nadie hace el pollo tan rico como el pollo loco Por eso siempre regresamos El pollo loco El sabor de mi tierra natal Algunas veces comer una manzana puede causar mucha vergüenza Una gran vergüenza Si tiene algún problema con su dentadura Venga a Pacific Dental Center Personal especializado le atenderán amablemente Para solucionarle cualquiera que sea su problema dental Tapaduras, puentes, dientes quebrados Enfermedades a las encías Visítenos en el 7128 de Pacific Boulevard en Huntington Park O llámenos al 588-0400 La Sierra Neck Club de Bellflower presenta todos los jueves Su concurso de piernas Y este viernes, sábado y domingo Llegan los tucanes de Tijuana Ya descubrieron mi clave Sí, estrenando clave nueva Los tucanes de Tijuana Y viernes y sábado presenta Claudia Sánchez Y todo el fin de semana A la banda Potrillo Los gomuchileños Y los huevoteños de Badiraguato En la Sierra de Bellflower Este fin de semana Los tucanes de Tijuana Próximamente Los incomparables de Tijuana Y los dinámicos no falten ¿Una ganga? Sí Pues nada como el super evento Toyota Arriendo un Corona por solo 179 al mes O compra cualquier Toyota a un precio magnífico Tu concesionario te dice que sí Te vamos a por tu dinero Siga muy de cerca el drama de Yesenia Yesenia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde Solo por su canal 22 Connie de la Rosa San Antonio, Texas Rosario del Carmen García Anaheim, California ¿Cómo estás? Margarita Morales Nueva York, Nueva York Haz tu sueño una realidad con Abón Llama al 1-800 a tu lado Decide tu horario y tus ganancias Comienza tu negocio con el respaldo de Abón Con Abón le irá muy bien Ahora tengo tiempo para mi familia Abón, siempre a tu lado Hola hermana ¡Qué pastel más bonito! Quiero ser mi Carlitos muy feliz en su cumpleaños ¿Y por qué usas esa crema de cacahuate? ¿No son todas iguales? No Jeff Es la marca LIDA Compara Ah, Jeff huele más a cacahuate fresco recién tostado Pruébala Mmm, y sabe más a cacahuate fresco tostadito Desde hoy, solo Jeff Para más sabor a cacahuate fresco Las madres que saben, recomiendan Jeff Este lunes a las 4 de la tarde En Amor en Silencio Me vas a pagar muy caro el daño que me hiciste Quiero que sepas Que estoy enamorada Y el señor es mi abuelo Don Miguel Ocampo Encantado Yo soy Diego Diego Robles No se pierda otro capítulo de Amor en Silencio por su Canal 22 La Ford Ranger ha sido la camioneta compacta número uno en ventas en el país por los últimos siete años ¿Por qué? Por muchas razones Para el trabajo es fuerte, resistente, con gran capacidad de carga y frenos antiderrapantes estándar Para salir con la familia, es cómoda y espaciosa O solo para dar una vuelta, luce muy bien Todo por mucho menos que la mayoría de las camionetas importadas Para el trabajo o para después Ford Ranger es la número uno Véala en su concesionario Ford del Sur de California Donde se sentirá como en familia Hay muchos casos incurables Su cuerpo está lleno de dolor Los médicos no dan con su enfermedad Los medicamentos no le hacen efecto Pare de sufrir Domingo 28 de Agosto Reciba la curación divina Reciba absolutamente gratis El pañuelo consagrado con el Salmo 91 Esta ceremonia especial estará presidida Por el Obispo General Pablo Roberto Domingo 28 de Agosto Únicamente en Los Ángeles a las nueve de la mañana Usted entró a la iglesia con amuletas Y ahora está sanado Estoy sanado, me siento bien, me es mejor Todo es realidad, no es ninguna mentira Otra cosa, hay mucha gente que dice que es mentira lo que es cierto Voy a ver operación, ve Aquí entró la bala y me afectó la camilla Ahora usted va a llevar amuletas En el hombro En el hombro En la espada, en el hombro No ella, a mí no que yo a ella Iglesia Universal En el 307 South Broadway Antiguo Teatro Million Dollar Cuidado con ese accidente en el Freeway 5 Si usted fue víctima de un accidente Recuerda Llame a los defensores En el 800-636-3636 Después del accidente El abogado de los defensores Me atendió en español Nos consiguieron un carro rentado Mientras arreglaban el mío Nos consiguieron un buen médico Y la máxima compensación monetaria Tome 5 minutos y llame al 1-800-636-3636 Accidente más 1-800-636-3636 Es problema resuelto En la casa, el taller y la oficina Tenga usted vitacilina ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos Cortaduras, quemaditas Magnífica en rosaduras de pañales Y excelente en infecciones de la piel Piquetitos de insectitos Espinillas y barritos Ya lo sabe En la casa, el taller y la oficina Tenga usted vitacilina ¡Ah, qué buena medicina! Le conviene el tubo grande De esta buena medicina Disponible en sus tiendas K-Mart participantes ¿Qué guapa viene hoy, doña Lupita? Es que me acabo de ganar 2.500 dólares En el sorteo felicidad contado con Kraft ¿Ah, sí? ¿Cómo le hizo? ¿Se acuerda del día que usé mis cupones de descuento Kraft Para ahorrar mucho dinero? Se los di con mi nombre y dirección Entré automáticamente al sorteo Y fui la ganadora Y lo invitó a mi fiesta, don Oscar ¿Qué esperamos? Gane 2.500 dólares en efectivo Busque sus cupones en su mercado favorito Este lunes a las 5 de la tarde en Victoria ¿Crees que podrás perdonarme algún día? Te juro que lo intento, José Eduardo Lo intento con toda mi alma, pero no puedo ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, austinio! Porque de aquí en adelante para mí usted Será la señora de los santos La señora de las... Veje de conquistar por Victoria Este lunes a las 5 de la tarde por su Canal 22 Está arribando Este que es un gladiador Arturo Rivera Verdaderamente particular, polémico Esta es, señoras y señores La super, super, super parca Un luchador que creció como la espuma Y que está en los cuernos de la luna Y qué decir de Fishman Y que está en los cuernos de la luna